La noticia ha llegado y es oficial. Habrá película de Peaky Blinders y nada menos que con Kylian Murphy, recientemente galardonado con un Oscar, quien protagonizará y producirá esta esperada adaptación cinematográfica para Netflix. Tom Harper, el director de los primeros episodios de la serie, vuelve a tomar las riendas de la dirección. Y, por supuesto, Stephen Knight, el cerebro detrás de la serie, se encargará del guión. Aunque los detalles de la trama y el elenco son secretos de estado por ahora, la producción está programada para comenzar a finales de este año. Murphy dijo, Tom Michelleby no había terminado conmigo. Es muy gratificante volver a colaborar con Stephen Knight y Tom Harper en la versión cinematográfica de Peaky Blinders. Esto es para los fans. Recordemos que Peaky Blinders debutó hace 11 años y se despidió en 2022 tras 6 temporadas llenas de drama, traición y estilo. Aunque la serie nunca fue nominada a los premios Emmy, acumuló varios premios BAFTA y ganó el corazón de fans en todo el mundo. ¿Sabías que Peaky Blinders está inspirada en una pandilla real de Birmingham que cosía cuchillas en sus gorras? Sí, las usaban como armas. Además, aunque la serie es británica, el elenco es súper diverso. Kylian Murphy, el irlandés, y Tom Hardy, el británico de ascendencia mixta, lideran el show. La banda sonora es épica, mezclando música moderna con piezas de la época, y la icónica Red Right Hand de Nick Cap. La serie también interactúa con eventos históricos como la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa, dándole un toque realista. Con su estilo de cine noir, Peaky Blinders, es un cóctel perfecto de crimen, poder y estética oscura. Un verdadero clásico.